Ahora invitamos al señor Jesús García Jiménez y al señor Miquel Ocho Rotena Fernández, expositores del foro internacional I Existur. Ahora escucharemos la presentación titulada Masculinidades no excluyentes en el lugar de trabajo. Por el magíster Miquel Ocho Torena Fernández. Miquel es sociólogo y consultor en género y masculinidades, máster en igualdad entre mujeres y hombres, máster en cooperación internacional. Ha trabajado en y para diferentes administraciones públicas, organizaciones sin ánimos de lucro y organismos internacionales. Su trayectoria profesional se ha forjado principalmente en la cooperación internacional al desarrollo y en la igualdad entre mujeres y hombres. En los últimos 20 años, su principal temática laboral es la construcción de la igualdad, trabajando las masculinidades. Bienvenido Miquel. Bueno, antes que nada, quisiera sumarme al agradecimiento, sobre todo a Gustavo y a todo el equipo, por la invitación y por el trabajo que han desempeñado para organizar esta jornada. Agradecer también en especial a quienes estéis en la parte de la traducción, ya que espero no ir demasiado rápido. No ir demasiado rápido, esperemos que vaya de manera calmada. Intentaré teneros presente. Otra cosa es que lo consiga. Y para mí también es un honor, de alguna manera, poder compartir este espacio también con alguien que conozco hace muchos años, Jesús. Y para mí es un placer y un honor también poder compartir este espacio, este ratito que vamos a estar aquí los dos. Habrá quien esté pensando, bueno, y estamos hablando del ámbito marítimo, estamos hablando de la discriminación de las personas LGTBIQ+, y en todo esto que tendrá que ver el tema de las masculinidades. Bueno, intentaré hacer una especie de unión y ver qué elementos creo que pueden ser importantes a la hora de abordar esta temática. Porque durante toda esta mañana y seguramente durante el resto del día hemos escuchado y seguiremos escuchando también sobre las consecuencias de un tipo de discriminación que afecta a una población, la población LGTBIQ+. Pero yo me voy a centrar, o por lo menos voy a intentar que mi exposición se centre un poquito más en cuestiones previas. Es decir, desde dónde surge ese tipo de discriminación o por lo menos sí poner el foco en uno de los elementos que creo puede ser interesante tenerlo en cuenta a la hora de poder analizar, a la hora de poder generar estrategias, etcétera, para ir rompiendo, ir trabajando contra este tipo de discriminación. No cabe duda que cuando estamos hablando de la discriminación de la población LGTBIQ+, tenemos que hablar, y hablando de ámbitos laborales del mundo del trabajo, tenemos que hablar sí o no, o sí o sí, mejor dicho, sobre la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final la división sexual del trabajo lo que nos hace es distribuir de alguna manera todo el trabajo entre mujeres y hombres, siempre desde un enfoque, desde una visión muy binarista, ¿no? Que, bueno, estamos intentando también romper un poquito con esa visión y que se basa en los roles, en el género, a la hora de considerar qué trabajos son apropiados para alguno de los sexos, de los géneros, en este sentido. Las ocupaciones, los trabajos tienen sexo, tienen género, como también tienen orientaciones, tienen razas, tienen otro tipo de elementos que también están relacionados. Como decíamos al final, desde ese punto binarista, podríamos hablar de ocupaciones que tradicionalmente se relacionan más con lo masculino o lo femenino, y no es casualidad que los trabajos tradicionalmente considerados masculinos o que han sido masculinizados tienen que ver más con la rentabilidad, con el reconocimiento social, etcétera. Mientras que los trabajos que se han considerado feminizados o se han feminizado pues tienen que ver más con los valores del cuidado, no reconocidos tanto socialmente, etcétera, etcétera. Podría centrarme muchísimo en hablar sobre ejemplos, sobre cambios, porque, por supuesto, tampoco quisiera quedarme con la parte negativa y pensar que todo está fatal y que, no, está habiendo cambios y vamos, poco a poco, quizás demasiado lento, pero vamos. Cambios que se están dando en el ámbito laboral, en cuanto a la perspectiva del género, pues un ejemplo claro lo podemos ver, por ejemplo, en la medicina, en la Facultad de Medicina, hace unas décadas donde imperaba o casi era exclusivamente un ámbito masculino. Hoy en día no hace falta que veamos cualquier Facultad de Medicina donde mayoritariamente son las mujeres quienes están llenando las aulas, que en un futuro se convertirán en médicas. Pero es curioso que en otro ámbito también relacionado con los cuidados y la sanidad, como puede ser la enfermería, aunque haya habido la incorporación de los hombres en ese sector, sigue siendo muy minoritario en comparación al trasvase del género que ha habido en la medicina. Es decir, esto ya de alguna manera también nos está indicando, nos está dando pistas, de alguna manera, como el trasvase y la incorporación de las mujeres en ciertos ámbitos más masculinizados no se está dando de la misma manera ni en la misma cantidad a la inversa, por parte de los hombres a trabajos históricamente femeninos o feminizados. Bueno, ahí ya tenemos algún elemento que otro que nos está dando alguna clave. Y el problema no es tanto que algunas ocupaciones, algunos trabajos, algunos ámbitos laborales se relacionen con hombres o mujeres. El problema de fondo tiene que ver más con la propia concepción del término hombre y del término mujer, que parece una obviedad, pero que son dos términos que tienen bastante complejidad en sí. Y además a estos dos términos hombre y mujer van unidos otros dos conceptos que tienen que ver con la feminidad y la masculinidad, o las feminidades y las masculinidades. Prefiero hablar en plural. Se atribuyen ciertas características a ambos géneros, a las feminidades y las masculinidades, y claro, esto hace que de alguna manera se nos invite, se nos obligue a que podamos estar o no en ciertos espacios laborales, en ciertos trabajos, etcétera, etcétera. No me voy a extender en eso porque tampoco tengo excesivo tiempo. Claro, cuando estamos hablando de hombres y mujeres, de masculinidades y feminidades, también estamos hablando de alguna manera de la diversidad que existe dentro de estos dos conceptos. Como hemos dicho o he comentado, estamos hablando también de diferentes orientaciones, de diferentes razas, clases, sociales, etcétera, etcétera. Y yo creo que donde quisiera ponerle foco de atención en esta breve presentación es sobre todo en el papel que va a jugar la masculinidad hegemónica, que es un término que ya ha salido de esta mañana en algún momento que otro, el papel que está jugando esa masculinidad hegemónica a la hora de esa distribución del trabajo, o en esa división del trabajo. Pero a esto quisiera unir también un término que de alguna manera, de manera indirecta se ha salido, pero que quizás no se ha mencionado, o igual me lo he perdido, que tiene que ver con el término de la interseccionalidad. Porque estamos hablando de personas que nos atraviesan un montón de factores, que no solamente es el tema de la orientación, también tiene que ver el tema de la clase, tiene que ver el tema del color de piel, etcétera, etcétera. El norte global, sur global. Voy a pasar rápidamente, porque es donde quisiera centrar un poco la presentación, entender qué elementos, o por lo menos uno de los elementos, que tiene que ver con la construcción social y cultural de esa masculinidad, masculinidad hegemónica, que es la que impera al margen de la sociedad donde estemos, norte global, sur global, yo creo que ahí compartimos en gran parte ese tipo de masculinidad hegemónica. Hay una autora, una feminista histórica francesa, Elisa de Badinter, ella, una mujer muy polémica con algunos temas, pero es una mujer que ha estudiado muchísimo todo el tema que tiene que ver con las feminidades y las masculinidades. Y ella nos habló hace ya un par de décadas sobre el concepto de la triple negación vinculado a las masculinidades, es decir, cómo aprendemos a ser hombres, cómo aprendemos a entender qué es eso de la masculinidad. Ella lo dividió en esa triada, de alguna manera, que dice que los hombres, constantemente, de manera consciente e inconsciente, tenemos que estar demostrando qué es lo que no somos. Y es curioso que pone mucho el acento de la negación, es decir, ¿desde dónde? Desde lo que no somos, no desde lo positivo, desde lo que somos, sino justo lo contrario, desde la negación, un elemento clave. Y ella lo que nos habla es que la construcción social de la masculinidad está basada en estar constantemente negando que no somos ni mujeres, ni gays, ni niños. No es solamente por estas tres palabras en sí, sino por todas las características estereotipadas que se le atribuyen a estos tres términos. Ahí os he puesto algunos ejemplos. Al término mujer, de manera muy estereotipada, se las miran un montón de características como ser sensible, lloronas, madres, cuidadoras, etcétera, etcétera. Al término homosexual, amanerado, débil, llorón, miedica, etcétera, etcétera. Y al término niño, dependiente, débil, llorón, etcétera, etcétera. Algunos, como veis, se comparten y no es casualidad. Para mí, y esto ya es una opinión muy personal, sobre todo el primero y el segundo, es decir, el término mujer, es decir, el tener que estar demostrando que no somos ni mujeres ni gays, hacen una especie de tándem, equipo, casi casi impenetrable. Y que estamos ahí intentando deconstruir ese tándem, ese equipo. Pero fijaros cómo, si paso a la siguiente, si yo hago el juego de cambiar estas tres palabras, es decir, que la construcción de la masculinidad está basada en no ser mujer, no ser gay y no ser niño, cambio por estas siguientes y digo que la construcción de la masculinidad está basada en misoginia, en misoginia, en vez del término mujer, en homofobia, en vez del término homosexual y en adultismo, adultocentrismo, si cambio por el término niño. Ahí ya parece que hablar de misoginia, homofobia y adultismo nos está poniendo en otro escenario un poquito más serio, un poquito más grave. Y que tiene unas consecuencias en nuestra cotidianidad y entre ellas también los ámbitos laborales y algunos más que otros, donde esto va a estar jugando constantemente. Estos tres pilares, de alguna manera, de la construcción social y cultural de la masculinidad hegemónica, pues ahí lo tenemos. La misoginia y homofobia. Insisto y subrayo nuevamente, el tándem que hacen, el equipo que hacen la misoginia y la homofobia va a ser clave a la hora de entender mejor por qué en un momento dado existen ciertos, o qué papel está jugando en ciertos tipos de discriminación, como por ejemplo la discriminación LGTBIQ+, fobia. Por supuesto, las personas LGTBIQ+, tampoco nos libramos de haber sido socializados, educados, culturalizados como hombres y mujeres, dentro del seminarismo además. Es decir, que nosotros también, y nosotros también, de alguna manera, reproducimos en mayor o menor medida ciertos valores, ciertas actitudes, etc. Y cuidado, no estoy echándome piedras a mi propio tejado. Lo que estoy intentando es visibilizar que no nos libramos de ciertas educaciones, de ciertos valores, de ciertas socializaciones que también hemos tenido porque no somos, y perdón por romper un poquito y daros esta sorpresa, pero es que no somos educados ni socializados en Júpiter o en Marte. Somos socializados y educados en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestras pandillas, amistades, culturas, religiones, etc. No sé cuánto tiempo me quedas, pero cinco minutos. Vale. Hay otro elemento que también quisiera plantear y creo que también es clave porque muchas veces cuando hablamos de la discriminación LGTBIQ+, o hablamos del movimiento LGTBIQ+, lo que hacemos es, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, homogeneizamos al propio colectivo. Y a veces tenemos que hacer el esfuerzo de tener que visibilizar la diversidad que existe dentro de estas siglas. Me explico y con este ejemplo yo creo que está claro. ¿Por qué? Porque nos va a servir para poder atinar, acertar, aterrizar mejor en las estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de seguir dando pasos en este ámbito. No es lo mismo ser un hombre gay que ser una mujer trans. No es lo mismo ser un hombre trans que ser un hombre gay. Es decir, todos, todas estamos dentro de esas siglas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que visibilizar y tenemos que poner el empeño de no olvidarnos de la diversidad que existe porque la estrategia seguramente a seguir a la hora de intentar romper con las discriminaciones que la población LGTBIQ+, tiene en ciertos ámbitos laborales como puede ser el ámbito marítimo, habrá que tener en cuenta esa diversidad. Voy resumiendo algunas cuestiones que yo creo que me gustaría por lo menos subrayar. He empezado, de alguna manera, con el término hombre, que está muy relacionado con determinada construcción social, cultural, de la masculinidad hegemónica. Y que tiene como uno de sus pilares, como hemos visto, la homofobia, o la LGTBIQ+, fobia. Pero con el tándem de la misoginia. Entonces ya tenemos ahí una mezcla potente. Como consecuencia, la discriminación de esta población en general, en nuestras sociedades y en ciertos ámbitos laborales, va a ser un elemento que vamos a tener que tener en cuenta. Si no, sin darnos cuenta, vamos a seguir reproduciendo algunos elementos que no nos van a permitir seguir avanzando en aquellas cuestiones que tienen que ver con un término que ha salido constantemente esta mañana, que tiene que ver con la justicia social. Y que tiene que ver también con los derechos humanos. Todas estas cuestiones, quizás, de incorporar, de analizar y tener en cuenta a las personas LGTBIQ+, en ciertos espacios, ámbitos laborales, muchas veces no está o no lo relacionamos con el elemento que he planteado de la construcción, hacer análisis de la construcción social y cultural de las masculinidades. Y aquí podría alargarme, pero como no tengo tiempo, no lo voy a hacer. Tiene que ver con una clasificación incluso que una autora socióloga australiana, Connell, nos hace de las diferentes masculinidades. Y que sería muy interesante también tenerlo en cuenta. Simplemente los voy a mencionar. Esta autora nos habla de las masculinidades hegemónicas. Además, es quien acuñó por primera vez este término. Pero también nos habla de las masculinidades cómplices, de las masculinidades marginales o de las masculinidades subordinadas. Bueno, quien tenga interés puede profundizar en esta autora y en lo que nos plantea. Y para terminar, si no, me van a echar. O quizás tendría que haber empezado también mi exposición planteando algunas preguntas. Lo he puesto al final. Pero quizás lo teníamos que haber hecho desde el principio. Lo tenía que haber hecho desde el principio. Simplemente dejo aquí algunas preguntas que yo creo que pueden ser muy interesantes que nunca las perdamos de vista y que las tengamos siempre presentes. Y esto es una muestra de las preguntas. Podría haber muchísimas más, por supuesto. Una de ellas podría ser, bueno, si estamos hablando de las personas LGTBQ+, ¿por qué no estamos en algunos ámbitos laborales? Estamos hablando mucho de la discriminación, de las dificultades. Pero, ¿por qué no estamos? ¿No estamos porque no queremos? ¿Por qué no se nos permite? Bueno, creo que es una cuestión que tendríamos que tener muy en cuenta. Otra de las cuestiones que yo también me planteo constantemente es ¿por qué es necesaria la incorporación de los géneros, de las orientaciones, de las expresiones de género en ciertos ámbitos laborales? ¿Por qué? Y aquí encontraremos argumentos de todo tipo. Alguien lo planteará desde una cuestión de que enriquece los ámbitos laborales como puede ser el ámbito marítimo. Otras personas te pueden hablar de que, bueno, pues en cuanto desde la perspectiva de la producción. Y otras personas te hablarán simple y llanamente por una cuestión de derechos. ¿Sí? Derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero esa pregunta yo creo que tiene que estar constantemente encima de la mesa. Otra de las preguntas, si partimos de los mismos derechos y oportunidades, las personas LGTBQ+, en comparación a las personas cisgénero, etcétera, para acceder a ciertos ámbitos laborales, como puede ser la industria marítima. Otra de las preguntas, ¿y qué papel juegan esos elementos que yo he mencionado muy por encima, de la masculinidad, de la feminidad, en cuanto a la población LGTBQ+. ¿La podemos desligar, la podemos desmarcar o siempre va a ir unida y vamos a tener que tenerla presente? Bueno, voy a dejar aquí mi presentación, agradeceros muchísimo por este tiempo y por la escucha y le voy a dar paso también a mi compañero Jesús para que no le quiera robar más tiempo. Y además, como después tenemos el almuerzo. Muchas gracias al señor Miquel. El comité organizador de esta conferencia desea hacer entrega de un reconocimiento al señor Miquel Ocho Torena. Para ello, invitamos al señor Sergio Serrano, voluntario de iAcisto. Adelante, por favor. Gracias. 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 Gracias.